Ha intentado hacer algunas cosas diferentes, pero es verdad que no hay una gran diferencia. Y las mismas políticas de Obama en muchas cosas, un ejemplo claro es el rescate del industrio automotriz, son movidas para proteger al empresariado, no es el socialista que el que parte... No, claro, pero es que ahí sí que está claro que evidentemente los republicanos están jugando una baza de presentarlo para el voto radical, que ahora por ejemplo también están intentando explotar con lo de Benghazi, de que tiene afinidad con los musulmanes, de que es musulmán, de que no ha nacido en Estados Unidos, pero cualquiera que tenga dos dedos frente, que en eso no deja el 5% de Estados Unidos, pues no se lo cree. Evidentemente si sigues informado, bien, lo que pasa es que en Estados Unidos el problema es que la gente ya no está informada, tú estás viendo por televisión, entonces Fox News, ¿qué te va a decir? Fox News, pues sí, eso que Obama es un socialista, que no sé cuánto está... Pero Obama evidentemente forma parte del sistema, y el sistema estadounidense pues es capitalista y va siempre a defender a la empresa, pues intentó hacer la reforma de Wall Street del mercado financiero y se quedó a contar que Obama, que como lo llaman los republicanos, la reforma del sistema médico también ha salido ranqueante, o sea, evidentemente es jodido, porque están muy establecidos, es una sociedad capitalista ya muy instaurada. O sea, ¿qué te parece que Obama no ha podido, o sea, sí tuvo esa intención de hacer esas reformas más cercanas al centro, a la izquierda, y no la han dejado? Yo creo que la intención la ha tenido, y la capacidad seguramente también, lo que pasa es que no está solo, evidentemente, dentro del Partido Demócrata también hay divisiones. Y aparte el Congreso es republicano. Congreso es republicano, en fin, que no es tampoco tan fácil, y desde luego en cuatro años, el mensaje que él le está dando ahora, que en realidad es un poco patraña, es lo del cambio no era yo, erais vosotros, el cambio no se puede hacer solo en cuatro años, ya hay cuatro años más, o sea, ha intentado hacer cosas. Luego, por otro lado, igual que dices tú, que lo de la reforma de la industria automotriz era, digamos, o sea, como republicana, del sistema no sé cuántos, luego también tienes por otra parte que Obama, en algunos casos, ha sido más duro que los republicanos. Por ejemplo, en política exterior, tú has tenido un Obama dialogante, diplomático, con el magnífico discurso en el Cairo, en fin, que ha facilitado en cierta medida lo de la primavera árabe, pero luego tienes un presidente que ha aumentado increíblemente el ataque de los drones, ¿no? Que eso es una guerra espectacular. En Yemen se está produciendo una guerra de facto apoyada por Estados Unidos, y nadie habla nada de eso, porque, claro, el gobierno yemení también está encubriéndolo, diciendo que son ellos, pero es mentira, o sea, son los aparatitos teledirigidos, ¿no? Que desde Estados Unidos vas como a una Playstation, ¡pam!, y te cargas a 20 niños y 20 inocentes y matas a uno que supuestamente era el no sé qué de Al Qaeda. Y nadie está hablando de eso, pues en los medios norteamericanos incluso no es parte de la campaña. Es complicado, sobre todo porque, y algunos blogs así un poco más de izquierdas, o sea, no de izquierdas, pero realmente progre, como puede ser Salón, Slate, o incluso político, sí que hablan de eso en el sentido de que critican que, por ejemplo, un periódico como New York Times, o los medios progresistas, demócratas, los grandes medios, no digan nada acerca de eso. Es decir, digan, mira qué presidente tenemos, que ha matado a Obama, que os haga Osama, y que no sé cuántos y qué tal. Entonces, esa es la abogada, ¿no? Que los que se supone que deberían ser también críticos contigo, en ese sentido no lo están siendo. Sí, pues sí.